En el resumen policial de la móvil de emergencia de HCH Televisión Digital, a continuación le damos a conocer los acontecimientos más importantes acaecidos en la noche de ayer y la madrugada de hoy. Una joven identificada como Ileana Aydé Díaz Mondragón de 16 años de edad fue encontrada muerta con varios impactos de bala en su cuerpo al parecer de calibre 9 milímetro. El cuerpo de la muchacha yacía a un lado de la carretera de tierra que conduce a Soruara, 7 kilómetros al norte de esta ciudad capital. Y todo indica que la adolescente la noche del viernes supuestamente fue raptada y sacada por la fuerza por personas encapuchadas que la llevaron con rumbo desconocido. Y fue hasta la mañana del sábado en que su cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala. Varias cápsulas percutidas de arma de fuego calibre desconocido fueron encontradas cerca del cuerpo de la víctima y hasta el momento se desconoce quiénes fueron sus ejecutores ni las causas que conllevarían a quitarle la vida. Al momento del hallazgo la joven vestía un pantalón a cuadros matizados en blanco y negro. Portaba una sudadera color negro cuyo gorro tenía puesta en su cabeza. Asimismo llevaba puestos unos tenis color negros con suelas blancas. El cadáver de la infortunada fue reconocido por un equipo de medicina forense y miembros de la policía de investigación. Y posteriormente trasladado a la morgue capitalina hacia donde llegaron sus familiares a retirar su cuerpo. La malograda adolescente cursaba el segundo curso del plan básico en un centro de estudios de la colonia Villeda Morales, lugar donde ella residía. Yo le pido a las autoridades que las autoridades pues se pongan la mano en la conciencia que qué pasaría si a uno de las autoridades les mataran a un hijo, se los asesinaran pues entonces... ¿A ella la llegaron a traer a la casa? La llegaron a traer a la casa. Y hasta la morgue del Ministerio Público de Tegucialpa fue llevado el cuerpo de un privado de libertad que guardaba prisión en uno de los centros penales del país. Se trata de quien en vida fuera Rafael Turcios Méndez, quien tras varios días de haber sido ingresado en el hospital escuela por problemas de salud, falleció la tarde del sábado de forma natural. Familiares y amigos del fallecido se mostraron herméticos respecto a sus datos personales. Horas más tardes fue retirado su cuerpo para ser trasladado hacia su lugar de origen. Y una mujer que permanecía en el hospital Santa Rosita bajo cuidados médicos por aparentes complicaciones mentales, fue reportada como fallecida por parte de las autoridades hospitalarias de ese centro ubicado a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad capital. Según datos preliminares, la fémina respondía al nombre de Reina Fuentes, de 52 años, quien supuestamente falleció de un paro cardíaco. Una hija de la fallecida dijo que su madre había sido trasladada de la ciudad de San Pedro Sula hacia ese centro de salud mental. Entre tanto, en el boulevard Kuwait, a la altura del puente a desnivel que conduce al hospital escuela, la imprudencia del conductor de un camión provocó la destrucción de su contenedor, luego que en una actitud temeraria atravesó el portal de concreto que prohíbe el paso de vehículos del tipo pesado. Acciones milares ocurren a menudo porque los conductores de camiones no leen el rótulo de no pasar, o porque sencillamente no les gusta respetar los rótulos de señalización en la ciudad. Por otro lado, un equipo de la dirección de la policía de investigación llegó hasta la calle de la colonia Alemán de Comayabuela, donde hace tres días la joven Alejandra Nazaret Hernández fue víctima de asalto seguido de robo por parte de un sujeto que quedó grabado en cámaras ubicadas en el lugar del incidente. Producto del atraco, la joven ahora se encuentra hospitalizada con severos golpes en su cerebro y diversas partes de su cuerpo luego que ella se prendió de uno de los parabrisas del carro en que se conducía el malviviente. Ahora las evidencias de participación en el atraco por parte del asaltante han quedado claramente establecidas y en las próximas horas se estarían dando con la captura del responsable de las condiciones en que se encuentra ahora Alejandra Nazaret Hernández. Nosotros hacemos un análisis de la línea de tiempo desde donde empieza el evento primario al evento secundario y encontramos como indicio lo que es el parabrisas, que le pertenece al vehículo que actualmente la policía anda buscando. Lógicamente a este fenómeno lo denominamos principio de transferencia, que es lógicamente la pieza que le falta al vehículo que actualmente la policía anda buscando. Una joven pareja de motorizados le sirvió como ángeles al joven Cristian Joel Ponce Figueroa de 19 años luego de percatarse de que éste yacía tirado en el pavimento del anillo periférico a la altura de una productora de leche en la capital tras haber sufrido un aparatoso accidente cuando se trasladaba en su motocicleta. Estuvimos pasando nosotros dos en la moto y lo vimos cuando íbamos. ¿De la calle contraria? Cuando fuimos al retorno vino él y me dijo no, parémonos a auxiliarnos y nos paramos a hacer señales en el carro con hojas y llamamos al 911 y estuvimos aquí realmente hasta que llegaron ustedes. 911 para mí nunca nos contestaron. No, nosotros nos contestamos. Sí, la verdad que llamamos al 911, nos contestaron y llegaron 40 minutos después y 40 minutos que nosotros estuvimos con él. Al parecer el joven motociclista perdió el control de su vehículo y por fortuna no fue golpeado por otros carros porque la pareja estuvo atenta durante casi una hora desviando el paso vehicular para que el accidentado no fuera víctima de una peor tragedia, tal y como a otros motociclistas en iguales circunstancias les ha ocurrido. Un equipo de socorristas de la Cruz Roja auxiliaron al motociclista y lo trasladaron hacia el hospital escuela. Varias llamadas fueron realizadas al 911 y quedó en evidencia el grado de inoperancia de este sistema de emergencia. Y en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la colonia Progreso, otro motociclista sufrió un encontronazo al estrellarse contra un vehículo tipo turismo que iba delante de él. El joven resultó con graves lesiones en su cuerpo, sin embargo, en cuestión de minutos estaban presentes los valientes socorristas de la Cruz Roja quienes lo trasladaron a la sala de emergencia del hospital escuela de Tegucigalpa. Y en el lado humano de la noticia, la móvil de emergencia de HCH también encontró en el camino a don Rafael Betancur, un ejemplar hondureño de 65 años más conocido por sus amigos como Chito. Don Chito fue un activo sargento del ejército y después guardaespaldas, pero a medida que las oportunidades laborales se le fueron cerrando, no se sentó a llorar. Contrario a esto, desde hace más de 20 años demuestra cómo se hace patria trabajando de sol a sol en su motocicleta, la que ha dotado de mochilas especiales para portar toda clase de golosinas y hasta burritas para llevar el pan de cada día a su familia. Rafael Betancur, me llamo yo, pero en la calle me dicen Chito. Más o menos unos 20 años tengo de estar luchando en eso, hermano. ¿Cómo se produjo en moto o en mi casa? Pues no, cuando salí de la empresa privada, hermano, salí y salí en moto de la empresa privada y quedé en trabajo y a mi edad, pues ya nadie me daba chamba. Entonces tuve que buscar esto, hermano, porque en nuestro país ya como que a nosotros los, como los discriminan, pues la edad ya 50. Don Chito cuenta con orgullo la forma en que, gracias a su tenacidad y decisión vendiendo en su moto, educó a sus hijas, de las cuales una es abogada, tiene una licenciada en administración de empresa y también tiene una ingeniera. Me va mejor en esto, pues he graduado a mis hijos, tengo una licenciada en enfermería, tengo una ingeniera y una que va a ser abogada ahorita y el otro, pues también va para arriba. Hermano, que le echemos ganas, pues que le echemos ganas, que a pesar de que en nuestro país anda así un poco, así medio renco, pero apartemos la corrupción por un lado y echémosle ganas, hermano, porque si los ponemos a quejarlo, pues nada los va a caer, pero no, echémosle ganas para que salgamos adelante. Y es que Don Chito es uno de esos personajes que pululan por la ciudad capital dando muestra de empuje y tenacidad, como pregonando a los cuatro vientos con su espíritu de trabajo, la forma y las múltiples maneras en que una persona de bien, honrada y trabajadora puede salir adelante y por consiguiente progresar y llevar bienestar a su familia. Con las imágenes de Mauricio Pavón, la edición de Stanley Paz y el apoyo logístico de Juan Pereira para HCH Televisión Digital, les informó Eric Mayrena. Buenos días.